Esto es lo que ha pasado con el triple asesinato en Madrid. Estamos en el pueblo de Monata de Tajuña, allí viven tres hermanos en una misma casa. Son dos señoras de 71 y 74 años y también su hermano mayor de 79 que tiene una discapacidad psíquica. Su vida va normal, hasta que un día por Facebook a una de las hermanas le llega un mensaje de un tío. Es un estafador que tiene de avatar la cara del exministro de defensa de Letonia y le dice que es un militar del ejército de los Estados Unidos y que le ha visto y le ha gustado. Así que comienzan una relación amorosa virtual en donde poco a poco a la otra hermana también le sale otro novio fake del mismo estilo. Con el paso de los meses de repente uno de los dos novios militares de estos va y se muere y el otro que era colega suyo le dice a las señoras Oye que no sé si lo sabíais pero el tío este que la palmao estaba forrado y la herencia de 7 millones de dólares os la ha dado a vosotras. Lo que pasa que nos piden que demos dinero antes para desbloquear todo el pago por todo el tema de la burocracia y eso. Ellas tú inocentes y entusiasmadas comienzan a enviar dinero al estafador pero a saco ¿eh? Date cuenta que hasta vendieron un piso que tenían en Madrid para poder enviarle más dinero. Se calcula que en total palmaron más de 400.000 euros. Y cuando se les acabó el efectivo pues fueron por el pueblo pidiendo más y más dinero pero la gente le contestaba que no flipasen que les habían timado. De hecho hasta su propio banco les avisó en plan ¿por qué estáis moviendo tanto dinero? Pero ellas no entraban en razón y no lo veían así. Hasta que llegan a un locutorio que lo regenta un pakistaní que hacía préstamos. Ellas estuvieron hablando con él y le pidieron 30.000 euros para seguir pagando lo de la herencia y le prometieron que le darían el doble en unos meses cuando cobrasen los 7 kilos. El pavo aceptó y les dejó el dinero el cual rápidamente fue transferido al estafador. Pero pasaron las semanas y el del locutorio obviamente no recibió ni un euro. Así que mosqueado y sin dinero le dejaron que se quedase a vivir en una de las habitaciones de su casa. En donde pronto empezaron los problemas ya que el pavo era adicto a los porros, a la marihuana y tenía brotes de violencia. Date cuenta que un día el pavo este le dio un bofetón que le arrancó de cuajo uno de los pendientes a una de las hermanas y los gritos de dolor hicieron que los vecinos avisasen a la policía pero ellas dijeron que no iban a denunciarle. Mes y medio después llegaría algo super bestia. El del locutorio cansado de no recibir su dinero un día dio 3 martillazos en la cabeza a una de las hermanas y luego le pegó una patada cuando estaba en el suelo. La policía cuando llegó y vio todo eso, esta vez sí que sí, lo arrestó y después de un juicio le cayeron dos años de prisión además de una orden de alejamiento. Lo que pasa que de esos dos años tan solo cumplió cinco meses así que en septiembre del año pasado salió en libertad y no se supo nada más de él. Pero la historia amigos míos continúa y es que desde mediados de diciembre del año pasado, desde 2023 pues los vecinos no veían a los tres hermanos así que el otro día llamaron a la policía que terminó entrando en la casa y se encontró los cuerpos de los tres hermanos muertos, apilados y semicalcinados. La policía rápidamente se puso a investigar mirando la localización de los móviles y sus últimos mensajes y todo apuntaba a que aquello había sido un ajuste de cuentas y el principal sospechoso era... Efectivamente, el ciudadano de origen pakistaní de 43 años que tenía nacionalidad española. El cual, antes de que la arrestasen, se terminó presentando voluntariamente en el cuartel y dijo Yo soy el que ha matado a los tres hermanos. Me habían arruinado. Se sospecha que el pavo este entró en la casa, comenzó a discutir con la hermana pequeña y en un ataque de rabia por no recibir su dinero, comenzó a golpearla hasta que la mató. Y después apuñaló y mató a los otros dos familiares para no dejar testigos. Y luego, por si acaso, intentó ocultar las pruebas prendiendo fuego a la casa, pero no le funcionó.